Señoras, señoras y señores, el día de hoy nos encontramos para ustedes, San Jerónimo Coñuna, en el enlace matrimonial, los recién casados, los nuevos esposos, hoy para celebrar y festejar a Cristóbal Ochoa Calieca, y Michel González García, muchas felicidades hoy. Nuestra presencia es la participación directamente desde la ciudad de Atlixco, Puebla, directamente desde la bellísima Colonia León, que te habla y te saluda. Hoy nos acompañan nuestros grandes canales y grandes hermanos del sonido magia México. Estamos trabajando desde su equipo de ondo y ruminación, pantallas de video, gracias. A todos ustedes ven y con mil gracias. Estamos en el año dos mil veintidós, señoras y señores. Viernes siete de enero, el año dos mil veintidós. Para celebrar y festejar en el enlace matrimonial de Cristóbal y Michel, mil felicidades. A toda su linda familia, padrinos y madrina, gracias. Y bienvenidos. Bienvenidas, muy buenas noches. Señoras, señores, gracias. Estamos para ustedes. Y de ese gran enlace matrimonial a todos los padrinos y las madrinas, gracias. Estamos de manera en largo para ustedes. Bueno, vamos, damas y caballeros, queremos enviar un saludo muy especial, agradecer infinitamente y con todo cariño a mi gran amigo Cristóbal. Mi gran amigo Cristóbal Ochoa, que nos invitó el día de hoy a participar en este gran enlace matrimonial. Muchas gracias, muchas gracias, mi buen amigo Cris, nuestros mejores deseos, queremos que hoy se la pasen inolvidable. Queremos que el día de hoy se la pasen de lo mejor, con la música del emigrante latino, con la música de los grandes amigos del sonido magia México. Vamos a festejar este gran enlace matrimonial. Muchas felicidades a los novios, Cristóbal Ochoa Calieca y su recién es, pues, esposa, Michelle González García. Muchas felicidades a los recién casados. ¿Dónde estamos? Aplausos para los novios, señoras y señores. Regálenme un aplauso fuerte a la cuenta de tres a la una, dos a la otra, para los novios. No se escuchan aplausos, a ver, regálenme un fuerte aplauso a la cuenta de tres, que se escuchan bonitos los aplausos para Cris y Michelle hoy en su enlace matrimonial. Regálenme un aplauso a la cuenta de tres a la una, a las dos y a las tres. A dele bonitos, pero sincero, unos aplausos. Muchas felicidades a los recién casados hoy en su enlace matrimonial. Queremos que se la pasen de lujo. Vamos a presentar una de las rolas, una de las cumbias para que, bueno, o los jóvenes, para que las damitas agarren pareja el día de hoy, se pongan a bailar un poquito de la música que día, pues, de hoy, traemos directamente desde Atlixio para ustedes. Con esta rola vamos a invitar a los padrinos a bailar, queremos enviar un saludo muy especial para los padrinos de Belación, Pedro González Urbano, y un saludo muy especial y con todo cariño para Isabel González Ramos, ellos son los padrinos de Belación. A todos los padrinos, para los padrinos del video que nos está grabando la cámara, video filmaciones, Pepe Junior, Atlixio Puebla, para Facundo Rojas, el Isabel Rojano, la música para ustedes, señores, señores. Es el emigrante latino. Iniciamos, iniciamos con esta rola que se llama... Es el emigrante latino. El ritmo mamalón. Esto. Vamos a agarrar pareja, caballero, buenas noches. Es el emigrante latino. Esto. Vamos a bailar. Es el emigrante latino. Se llama el ritmo mamalón. Suena bonita la cumbia. Vamos a bailar. Vamos a gozar. Suena bonita. El ritmo mamalón. Es el emigrante latino. Señoras, señores, vamos a agarrar pareja de hoy. Esto se llama el ritmo mamalón. Es el emigrante latino. Para ustedes. Vamos a bailar coyula. Es el emigrante latino. Publicidades Pepe Junior, Atlixco Puebla. Es el emigrante latino. Y que lo bailen los novios, los novios. Los novios. Es el emigrante latino. Ya se pegó. Venga la copia. Vamos a bailar. Suena bonito. Suena bonito. Suena bonito. Vamos a gozar y dice... Es el emigrante latino. Oye, qué sabor. Vamos a bailar. Es el emigrante latino. Es el emigrante latino. Es el emigrante latino. Es el ritmo mamalón. Soy el mamalón. El mamalón. Muy bien. Empecemos los papás. El novio. Esteban Ochoa. Familia Ochoa. Su señor esposo. Mariano Carmen Calina. El mamalón. Báilero, abuelo. Báilero, abuelo. Báilero. Oye, qué ritmo. Ritmo mamalón. Ritmo mamalón. BR. ¡Negra! ¡Inice bonito la cumbia! ¡Nenomás que ritmo de sabor! ¡Estamos desde San Jerónimo, Tuañona! ¡Esta noche es Manandí! ¡El mamalón! ¡El ritmo mamalón! ¡El mamalón! ¡El ritmo mamalón! ¡El mamalón! ¡El ritmo mamalón! ¡Aire más bonito la cumbia! ¡El ritmo mamalón! ¡Esta noche es sonido de magia, Virgo! ¡Y la gente es San Jerónimo, Coñuna! ¡El ritmo mamalón! ¡Oh, la gente de San Miguel, Herrera! ¡El ritmo mamalón! ¡Esta noche! ¡El ritmo mamalón! ¡Groza, goza, goza, goza! ¡El ritmo mamalón! ¡Esa con biel se llama mi mamalón! ¡govamos a bailar, monito! ¡El ritmo mamalón! ¡El ritmo mamalón! ¡ znajala! ¡Ahí náhal Dé mas hombre! ¡Escúchala! ¡El ritmo mamalón! ¡Esta noche todos los hermanos Anhular! ¡Mamalón, el mamalón, el mamalón, el mamalón, el mamalón! ¡Urbano! ¡Mamalón, el financiero y los urbano, mi primo son! ¡El Micrón, la playa! ¡Y la familia Ronjas! ¡Negra! ¡Gósalo, gósalo, gósalo! ¡Escúchalo! Esto se llama el Rimo Mamalón. ¡Y los nambores, nambores, nambores! ¡Oye, que ricos los buenos! Oye que sabrosos los tambores Oye que chulos los juegos Esta noche estamos en el enlace matrimonial de Cristóbalo Ochoa Y Michelle González Muchas felicidades a los recién casados En este día tan esencial Suéltame la cumbia Suéltame la cumbia El ritmo mamalón Suéltala 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 Vamos a bailar, vamos a gozar Muchas noches saludos para Naoki Y la señora Gaby Rangel Toda la gente de Colonia en León Hermanos, aquí están Dinancian y la presente Esa noche toda la raza loca Presente soy Venga la cumbia Suena bonito, sabroso, el ritmo mamalón Esa noche para ustedes El ritmo mamalón El ritmo mamalón El ritmo mamalón Felicidades a los papás de la novia El saludo maí de PC para Margarita García Refugio y González, gracias Felicidades hoy Tóquenle, 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 tóquenle Tóquenle, tóquenle, tóquenle No le pucachitos ya Jalago Jalago No le pucachitos ya El ritmo mamalón Para todos ustedes esta noche estamos desde San Jerónimo Hoy una En esta ocasión producción es el tino Producción es la gente de Puebla, la Rusia En el migrante latino Señoras, señores, muy buenas noches a la gente que nos está Acompañando el día de hoy Estamos celebrando el enlace matrimonial Los recién casados, los nuevos esbozos Ellos son Cristóbal Y Michelle González El migrante latino Bienvenidos amas y compañeros Y que todo mundo se divierta El migrante latino Bueno, pues señores, vámonos adelante con más música Queremos de verdad dedicarle más temas sabrositos De una manera especial y con todo cariño Pues a la gente que está bailando A la gente que se está divirtiendo al máximo en esta noche Queremos presentarle Pues algo de la música que traemos Para todos ustedes Quiero dedicarle una de las lindas grabaciones Para presentarles de la muy especial A la gente de San Jerónimo, Coyula A toda la gente bellísima que hoy Se está dando sitio con nosotros Vamos a presentarles una rica, sabrosa bachata Que queremos dedicar E incluir con todo cariño Para la gente hermosísima Bueno, pues hoy se encuentra presente Vamos a presentarle Esta grabación a ritmo de la música bachata Se la quiero dedicar Para toda la gente Cominiones de los recién casados A los Estados Unidos Gracias Un saludo muy especial para la gente Que nos acompaña Bienvenido, buenas noches Esta noche mis canales de sonido Aries De aquí de San Jerónimo, Coyula Bienvenido, muy buenas noches Que te adoraba Y tú fuiste a manchar La felicidad que me juras Bueno, pues a mis canales de sonido Aries Quiero dedicarle una bachata muy especial Para mi gran amigo Miguelito Miguelón El famoso crudelio Que nos va viendo a transmisión En vivo Pero esta noche Y todas mis hermanas rojas Allí hace batir la bala El emigrante latino Vamos a ponerlo romántico Se viene hoy Señoras y señoras Esta bachata Para que me vayas corriendo Agarra a tu pareja Y nos vamos a disfrutar De los éxitos bonitos Para que se lo dediques Muy especial a la gente bachatera Que nos acompaña En este programa especial El emigrante latino Vamos a bailar al ritmo de bachata La rola nos dice Y que bailen los festejados Los padrinos La madrina Se viene hoy Y el tema se llama ¿Dónde? ¿Pero dónde están esos amigos? El emigrante latino Y que arrepiente la pista Hoy Esta música bachata para ti Virgencita, tú que estás en los Andunas Mira mi barrio Todos los surreños locos 13 Se viene rimando El baño de Chaco Vamos a su baño Y toda la balota locota Guitarrita sabrosita Esta es la música bachata Y mira para ti Que sean mis amigos Somos tus amigos Por toda la vida Te seremos fiel Oye que rica bachatita La esencia halagada Muy superada Casi mi fortuna Con ellos gasté Oye que bonita roja Vieron problemas De mi economía Por un corto tiempo Desapareció Muchas felicidades Los recién casados hoy Y aquellas palabras Que tanto decían Ahora me doy cuenta Que no eran así Felicidades a Cris Su esposa Donde están sus amigos Que me decían Esa noche Los recién casados Michel González García Michel González García Mi gran amigo Crisómalo Chocalica De Mandela y Largos ¿Qué cosa tiene la vida? Mucha felicidad Mucha felicidad es hoy Escúchala, bailala, gózala A ritmo de bachatita A ritmo de bachata Y solo chile migrante latino Por toda la vida Por toda la vida Por toda la vida Dedíquese a la muy diversión Para la gente Los ángeles de California Mi gente Desde la mecha De la mecha Comprender Mis canales Del sonido Astro San Juan de Cuba Y la guitarrita sabrosita Llora guitarra, llora Muy bien pensé para no ser un amigo Mayte Hay mil mujeres de mi compañía Me daban placeres y me divertían Producto de todo lo que yo tenía Pero en realidad nunca fueron mías Escuchen señores Oye que bonito el rol Que por este medio Que me decían Que en las buenas y en las malas Conmigo estaría Que cosa tiene la vida Todo era mentira Porque de mí se alejaron Cuando yo caía Y solo me quedó uno Que me sonreía Esa noche felicidades los varianos de velación Y quedó uno Para Pedro González Isabel González Felicidades el día de hoy Escúchalo Comprender Música con sentimiento Se llama donde saben sus amigos Esa es la música machapa Pero con fe en Dios Suena bonito con sabor Oye Rubén Mucho cariño en el mano El chaval Oye esa guitarra Regresamos, regresamos Regresamos Gracias por ver el video. 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 A la gente que nos acompaña en San Jerónimo Coyula, vamos a invitarnos a que usted agarre su pareja el día de hoy. Saludamos a los padrinos de video y a todos, todos los padrinos, padrinos de velación, gracias. Señoras y señores, vamos a agarrar pareja el día de hoy, música doranguense, música para recordar. ¡Abrázame un pedacito de mí. Música, música doranguense, cuánto tiempo sin ti, perdóname. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Porque la gente de Coyuna es sombrada , ¿verdad companche? Sí. Sí. Así que, a la gente que se haya encontrado, por favorcito, un teléfono Samsung, color verde, Ol двuer de devolverla aquí en cabina, por favorcito, gracias, gracias. No se van a esconder, eh. Eh? Amigos vamos a presentarle Manolas quiero dedicarle a continuación Pues uno de los temas bonitos Con esta nola Queremos invitar a bailar a mi gran amigo Cris Después de que desde bueno pues yo creo que desde ayer Desde ayer Antier ante antier Y yo creo que toda la semana Se han estado preocupando para que todo esto salga de lujo Han estado trabajando fuertemente Día, mañana y noche Bueno pues queremos invitarnos a bailar la siguiente nola Nos comunican el teléfono en marca ZT Teléfono marca ZT Protector color verde Favor de traernos aquí en la cabina La vamos a recompensar En esta noche con unos popos Y uno para nada Así que señoras, señores Esta nola yo se la quiero dedicar con todo cariño Para que la disfrute mi gran amigo Crisóbal Y su esposa Michelle A la familia Ochoa Familia González Que hoy se encuentra de Manteles Largos Quiero dedicarles a la linda grabación Muy especial para ellos Esta nola Lleva por nombre a ritmo de la música cumbia La comienita sonida Y este es el sabor Del rumbo Celeste Vamos a agarrar pareja señoras, señores Esa noche en San Jerónimo Coñuna Y este es el sabor Del rumbo Y que revierte la pista Jóvenes Y este es el sabor Del rumbo Vamos a bailar Esto se llama La comienita Sotilera Ven a la comienita Vamos a bailar Vamos a pasar Hoy le vamos a ir a pasear para toda la dinastía Urbano Rojas Y este es el sabor Esa noche con el emigrante El emigrante latino Y este es el sabor ¿De quién? Celeste Vamos a bailar la cumbia Sale bonito Vamos a bailar Vamos a pasar El emigrante latino Viene bonito 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 Ahí le va la conde Escúchala El emigrante latino Oye que estamos Comienita 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 Échenle madraso a que la bailen desde el principio Hoy El emigrante latino La comienita Sotilera Y este es el sabor El emigrante latino Y el emigrante latino Celeste Vamos a bailar la cumbia Sola bonito Vamos a bailar Tókele, 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 tókele Pantia México Sotilera Tóquelo bonito Mujerita, comidera A la cumbia Mujerita, comidera Calienta Y Micheco, Salgarcia Mujerita, comidera Mujerita, comidera Ellos son los recién casados hoy Los festejados Estos no chicos de la migrante Mujerita, comidera Ahí va la cumbia, escucha que sabor Mujerita, comidera Tóquelo, tóquelo, tóquelo Tóquelo, tóquelo, tóquelo El, 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 el Hoy no más, hoy no más Hoy no más que rima para los padrinos de video Facundo Rojas Elisabel Rojano Para que todos salgan de película Ellos son los padrinos de video, gracias Son los papás el novio Esteban Ochoa Y Mariana y Carmen Caliña Y los papás a la novia Margarita, con la ganancia Y los papás a la novia Y los papás a la novia Esta noche de madera y largo Es el vincente Mujerita, con la novia Mujerita, con la novia Suena bonito la cumbia Mujerita, con la novia Rojas Y las batmanes largas Y los papás a la novia Y las batmanes largas Y los papás a la novia Toda la raza loca Loca, loca, loca Cumbi Suena bonita la cumbia Y para que todos salgan a la vida Mujerita, con la novia Ve- aggressively Y sí- �ujerita Y para que todos salgan a la novia Hoy presentes El emigrante bandido ¡Duénelo, góselo! Y dice El emigrante bandido ¡Túquelo bonito! Pues fíjate sabrá salirme hoy San Jerónimo Coñula Toda mi ruta 17 A Chocopa, Puebla Y la gente que nos acompaña ¡Túquelo bonito! Desde que se lo voy a perciar Para la familia González Con la familia de la numia Y toda la familia Ochoa Hermanos del novio, felicidades ¡Oy! ¡Túquelo bonito! ¡Tú un mierita tan bella Contigo quiero ir ¡Esta noche las son trece! ¡Acaban de llegar! ¡Esta noche las son trece! ¡Raza loco a Barrios Centro! ¡Tú un mierita tan bella! ¡Tú un miego bailar! ¡Duénelo, regalLA! ¡Tú un mierita! ¡Tú un mierita de amor! Y la ruta diecisiete de Chocoman En las Gómez Esta noche toda la Francisco y Madero La Francisco y Madero y el escuadrón Hoy presente San Jerónimo Coyula En el migrante latino Toda la familia urbana de Inesio, hermano que nos acompaña Bienvenido, buenas noches Bueno pues amigos, vamos con más música Tenemos otro de los temas Otra de las grabaciones bonitos Que le queremos dedicar con todo cariño Bueno pues a la gente que está bailando A la gente que está disfrutando de esta gran fiesta Felicidades a los novios En esta canción Esta noche nos está grabando Publicidades Pepe Junior Amigos vamos a continuar Queremos presentarles más música Queremos dedicar otro de los temas bastante bonitos Para... Bueno pues enviárselo con todo gusto Para la gente que nos está pidiendo la música bachata Y que con gusto Vamos a complacer el día de hoy Y enviandole un saludo muy especial a mi compadre Juan El Solido Magia México Ahora vamos a presentar una bachatita bonita Yo quiero dedicarle este tema muy especial Para la gente que gusta de las buenas bachatas Para la gente que gusta de los buenos temas A ritmo de la música romanticona Vamos a presentarles la siguiente rola Este tema muy especial Para que lo bailen los novios Para que lo bailen los recién cansados en esta ocasión Quiero dedicarle uno de los ricos temas De la música sabrosa A ritmo de la música con sentimiento Para que lo bailes esta noche San Jerónimo Coñula Y presentamos una bachata rica Sabrosa romántica Ya Yo paro Y así Compriendo la bachata Vamos a ganar pareja esta rola Se llama ritmo de bachata El emigrante latino Vamos a ganar pareja Ritmo de la música romántica La música con sentimiento Para que lo bailes San Jerónimo Coñula